Llegamos gracias a Lethar. Señores y hasta donde yo tengo entendido, el Burgale Kive es uno de los tragos que mejor baja, pero a este amiguito le dio bien malo. Eso Kive es amburo. Sí. Ay mi madre. Ay coño. Se murió ya todo. El video es tendencia, el tipo está pegado en hila de troza que le pusieron. En emergencia destruyeron el ánimo de mal bebedor que mezclado con anemia te hacían vivir el mundo del arco iris, de Javi Germosén. Ven que tú eres la salvación mía para el mundo de los arco iris, para el mundo de los colores. Señores, aprendan a beber. Si quieres ver más, síguenos. No, brother. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González.